Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal de 6 pulgadas Toys. Hoy os vamos a presentar una figura de Avengers Infinity War, de los Vengadores. Pero bueno, primero deciros que gracias por suscribiros al canal, si os gusta el vídeo que le deis un like y espero que os guste y vamos adelante con el tema de la figura. Como veis, la figura es de SH Figuarts, la ponemos aquí arriba, de izquierda, Bandai Tamashination aquí abajo, de Marvel, algo más en japonés, Bandai Made in China. Vemos que la ventana es relativamente pequeña, no se aprecia muy bien lo que es la figura, nada más que de la parte del pecho, bueno, un poco de cintura para arriba. Vemos aquí también unos accesorios que son los ojos de la máscara, un poco de tela araña, pero bueno, lo que más llama la atención es el símbolo de Spiderman aquí en dorado, Iron Spider, y las letras en dorado. Vemos también un dibujo de lo que es el personaje. Por aquí por el lateral vemos, pues, lo que es, no sé, bueno, sí, el brazo de Spiderman, Avengers Infinity War, por aquí, Iron Spider. Por aquí detrás ya vemos más fotografías de lo que es la figura. Vemos que trae un accesorio que es una especie de patas de la araña cuando salen en la película, como habéis visto. Y bueno, es un accesorio que viene muy bien, que la verdad es que da ese toque diferente a lo que es la figura, y vemos que el rojo y el azul son colores muy llamativos junto con el dorado. Nada, por lo que es el lateral de la caja también vemos una fotografía de lo que es la figura, una posición más, Iron Spider y Avengers Infinity War. Y nada, sin más dilación, vamos a ver lo que es la figura por dentro y a ver qué os parece. Ya estáis viendo la figura que se ha sacado de la caja. Vemos que tiene un fondo negro, ahí lo que es la caja, pero lo más curioso es que lleva como doble inserción aquí para lo que es el tema del accesorio, de lo que es el tema de las patas de araña. Y aquí vemos la figura, tiene un poco desmontada, se ve que no se ha salido de lo que es el empaquetado, pero bueno, no pasa nada. Y aquí vemos que el accesorio va directamente a lo que es la espalda, pero bueno, hablaremos más adelante de él y vamos a sacarlo de la caja con muchísimo cuidado porque trae una cantidad de accesorios, sobre todo juego de manos, que ya vemos que uno, dos, tres, cuatro, cinco juegos de manos. Mirad, ya veis la figura. Destaca sobre todo el color dorado que lleva este traje, por no decirlo, yo diría más bien armadura de Spiderman que diseña Tony Stark. Y bueno, vemos lo primero, el tema de las instrucciones, os recomendaría sí o sí que la leáis un poco detenidamente por el tema de los accesorios de las manos, de cómo se coloca lo que es el tema de las, de lo que es el tema de las telarañas, el tema de la espalda también, como veis aquí también viene la pieza que ya vimos en el Iron Man, el Mark 50, y es similar, bueno, es la misma pieza. Vemos aquí lo que es el tema de cómo cambiar los diferentes ojos de la máscara de Spiderman, que lleva como especie de una llave, por así decirlo, para que poder insertarlo, y junto con todos los juegos de manos, que ya os digo, que os recomiendo que la leáis. Vemos aquí lo que son el tema de sus accesorios, viene muy bien separado lo que es el tema de los ojos de la máscara también, con su empaquetado individual, vemos los juegos de manos, también muy interesante, y vamos a ver a proceder lo que es la altura de la figura, mide 13 centímetros de alto, es una figura pequeña porque he dado cuenta que lo que es el personaje, siempre Spiderman ha sido una persona bajita, y sobre todo muy delgado. Vemos sobre todo también las telarañas, aquí, vemos también que lleva una larga, muy bien también, y una más corta. Como veis aquí, esto lo tiene para meterlo en lo que es el tema de la muñeca. Se quita lo que es la mano, se inserta donde la muñeca, y luego se pone la mano. Pero bueno, más adelante lo veréis. Y la pieza que ya os he comentado, que es la misma pieza que lleva el Mark 50 de Iron Man, de Asheche Figures. Vamos a hablar de lo que es el tema de la figura, vamos a cambiar un poco lo que es la iluminación, para que veáis más detenidamente la figura. Vemos sobre todo el color dorado, como os he comentado. La figura está muy bien. El inconveniente que veo, pues es el tema de las articulaciones, que se ven bastante lo que son las bolas, sobre todo de los hombros y los codos, deja de ser una figura. Pero bueno, en diferentes poses, que he dado cuenta que esta figura está muy esculpida, muy bien pensada, el esculpido, para tener infinidad de posiciones. Vemos lo que son los... donde sale lo que es el tema de las telarañas. Y vamos a proceder a hablar de lo que es el tema de articulación. La cabeza, gira 360 grados, articulación de cuello también, gira, inclinación, para adelante, muy bien, como veis. Para atrás también. Lo que es el hombro, perfecto, 360 grados. Gira 360 grados, doble articulación también aquí en el hombro. Giro de brazo no tiene, de antebrazo no tiene. Giro de lo que es el tema... Perdón, del antebrazo sí que tiene. Lo que no tiene es lo que es la parte de articulación de bíceps. Y articulación en muñeca. El pecho tiene doble articulación, lo que es el tema del pecho. Va a durar, como ya estáis oyendo. Eso significa que la articulación es muy buena. Así, muy bien. Tiene inclinación también. Tiene inclinación para el otro lado. Giro de cintura no tiene casi por qué, como veis, le dificulta lo que es el tema del cinturón de aquí, de esta parte de aquí. Articulación de pierna, muy bien. Como podéis observar, está muy bien pensado. Lo lógico, en otras marcas hubiese sido que esto hubiese sido redondo o negro. Pero está muy bien pensado por el tema de alguna posición que queramos recrear. Muy bien detallado también lo que es el tema de la articulación de esta de aquí. Como se puede ver, está del mismo color y de la misma textura que el traje. Que es así como rugoso. Doble articulación en rodilla. Doble articulación también en lo que es la parte del tobillo. Con giro de 360 grados de bola. Muy buena articulación. La famosa articulación de los dedos. Y como vemos, la figura, depende de la posición que pongamos, queda muy bien. Está muy bien pensada. Para que no se quede sin ningún detalle. Y así el poder disfrutar más de lo que es la figura. Bueno, y como vamos a ver ahora, el tema de cambiar articulaciones, vemos la mano, se quita el tema, digo cambiar articulaciones, cambiar accesorios, disculpen. Bien, voy a proceder a poner la telaraña, la más pequeña de todas. Vemos aquí que tiene un orificio. Se coloca lo que es el orificio aquí en la muñeca, como podéis ver. Y meto la mano aquí en lo que es la articulación normal y se queda muy, muy, muy bien. La podemos mover un poco incluso y vemos que se queda perfecta lo que es el tema de la mano con la telaraña. Como veis en las imágenes, queda muy bien. Se ve, lo único que se ve aquí es el tema este, pero bueno, bien pensado, así un poquillo, pues tampoco vamos a darle mucha más importancia. Voy a proceder a cambiar lo que es la otra mano para que la veáis. Junto con la telaraña más grande. Y vamos a poner, pues, esta mano, a ver qué tal, cómo va, si se puede poner todo tipo de manos. Sí, efectivamente, aquí también podemos ver los dos juegos de telarañas que tiene Spiderman. Spiderman, ¿veis? Queda muy bien. El peso, como no es un accesorio muy pesado, es prácticamente un plástico incoloro, transparente. No afecta lo que es el peso de la figura. Como veis, aquí en lo que es el tema de los hombros sí que se ve la articulación roja. Me hubiese gustado que hubiese sido también pensada como la del tema de la entrepierna. Pero bueno, vamos a quitársela y vamos, lo que voy a hacer ahora es intentar quitar la pieza de la cabeza. Como, vamos a ver cómo funciona esto. No, no sé muy bien, pero bueno, es la primera vez. Vemos que aquí tiene lo que es la llave esta de aquí. A ver cómo funciona. A ver cómo funciona lo que es el trozo este, trozo de plástico. Para afuera sale lo que es el tema del ojo y un poquito con ayuda de las uñas sale muy bien. Como podéis ver aquí, voy a ver, lo veis mejor, voy a volver a cambiar otra vez la iluminación. ¿Vale? Vuelvo a meter otra vez lo que es el tema de la pieza y estiro para afuera. Ah, bueno, y esto seguramente será también para ayudar a la hora de moverlo o no. Pues tampoco. Pues está bien pensado, pero bueno, no pasa nada. Así se cambia lo que es la pieza del ojo y podemos poner otras. Las voy a cambiar por un modo más aquí. A ver, este, algo aquí, así. Así, con los ojos un poco más cerrados. Como podéis ver, queda muy bien. Luego volvemos a poner lo que es la pieza, la cabeza y ya hemos cambiado los ojos del Spiderman. Voy a ponerlo en mano. Voy a proceder a quitar lo que es la pieza de atrás, que está muy muy dura y es cuestión de meter la uña ahí y poder, como veis, la pieza va a encajar ahí. Traigo lo que es la pieza de las, lo que son las patas de la araña o lo que forma parte también de la armadura. ¡Pumba! Venga. Peor no puede salir esto, pero bueno, también a lo mejor si estáis oyendo algo de barullo es que hay un poco de fiesta aquí ahora donde yo vivo y nada. Estamos en fiestas y por eso hay un poco más de jaleo de chavalería, de gente joven. Y bueno, como habéis visto, se inserta muy bien lo que son las piezas de la espalda. Tiene lo que es las articulaciones de las patas, está en giro un poquito de esta pieza. Y luego tiene una, dos, tres, cuatro articulaciones para poder hacer la mejor posición posible. La veo un poco suelta, las articulaciones estas las veo un poco más sueltas de lo normal. Pero bueno, eso puede ser, se puede calentar un poco lo que es la pieza y en sí hacerla una mejor. Como podéis ver, queda fenomenalmente bien lo que es la pieza, lo que es la figura. Voy a quitar un poco lo que es el tema plástico y demás porque, vaya mía, con la cantidad de accesorios que hay, por plástico que no sea. Si la vais a tirar, recicladlo porque vaya tela. Y como veis, la figura queda fenomenal. Vamos a compararla junto con otras figuras de Spiderman y a ver qué os parece y mi valoración final en el vídeo. Ah, bueno, no os he hablado, perdón, disculpad. La pieza también podemos quitarla, a ver si se quita de mejor manera. A ver, así. Ok, vale, y esta misma pieza también la podemos poner aquí y es para la display o base para poder colocar lo que es la, aquí la inserción de también de lo que es la peana y poder hacer como posición de vuelo. Pero el inconveniente es que no podríamos ponerle lo que es la, las patas de la araña. Pero bueno, hay otro tipo de displays que seguro que también se pueden colocar totalmente, que se coge por aquí por lo que es el tema de la cintura y por lo que es el tema de la entrepierna. Y ahora, sí, vamos a hacerlo, como os he dicho, a ponerla junto con otras figuras y mi valoración final. Como ya veis, en la base agilatoria la he puesto junto con Spiderman de Marvel Legends. Esta figura me la ha cedido mi amigo y socio del canal, Miguel, para que os la enseñe. Él es muy fan de Spiderman, lo que pasa es que no quería salir en lo que es el canal y hablar él. Pero bueno, como veis, la figura de Spiderman es totalmente diferente, tanto en esculpido como en colores y altura del de Asher H. Figuarts. Vemos que sigue el mismo patrón de colores que es azul y rojo, por supuesto que sí, eso no cambia. Y vemos que tanto de articulaciones como del color rojizo es totalmente diferente. No se puede comparar, lo único que me gustaba es la figura de Spiderman de Legends y habría que sacarla porque es obligatorio también. Este tipo de figuras es buena sacarla para ver la diferencia entre una y otra. Y nada, vamos a volverla a poner en otra posición diferente y a ver qué os parece. Bueno, y como podéis ver en esta posición la figura, la he puesto junto con otro accesorio y junto con otras manos que no os he hablado antes para no tener que extender más el vídeo. Es un accesorio como que está realmente lo que es colgado de lo que es la telaraña y cogido por las manos que se inserta lo que es la telaraña dentro. Pero, como podéis ver aquí, se inserta dentro de lo que es las manos y simula el hecho de que como si estuviese colgado de lo que es la figura. Es mejor colocar lo que es primero la parte de la telaraña y luego las manos, como veis aquí. Si conseguís verlo, gracias a mis deditos grandes. Y bueno, vamos a finalizar el vídeo con otra posición y a ver qué os parece y a ver si os gusta. Y bueno, ya veis, espero que os guste el último vídeo que pongo ya de esta figura, mi valoración final, mejor presentación de qué es lo que es la peana o el display para poder poner la figura junto con las patas y el tema de la figura, una mejor posición y tal. Mi valoración es muy positiva, ya os digo, no soy muy fan de Spider-Man, pero la verdad, esta figura había que tenerla porque tiene un personaje, el Peter Parker, muy bueno en la película Infinity War. Y junto con Iron Man, que en eso sí que soy fan y lo sabéis, pues claro, esta figura no puede faltar porque aunque quieras o no, el Canon dice que esa figura lo ha hecho Tony Stark. Entonces, sí que me gusta, pero veis que la figura del tema de articulación es buenísima, el tema de esculpido también, colores lo mismo, azul, rojo, el dorado es muy vivo. Queda muy bien en los accesorios de, tanto de los ojos, de la máscara como de las manos y sobre todo el tema de las patas de la araña queda muy muy bien. También hay versiones diferentes, marcas, hay otra versión, por ejemplo, que también contiene lo que es la peana, os recomiendo que os hagáis junto con la peana. Y en versiones, pues está la de Maffex, Asset Shefewars y demás, creo que también tenemos la de Revoltage, no, bueno, Revoltage o no sé qué marca es muy bien ahora mismo. Ya así podéis me lo decís vosotros en los comentarios, porque tampoco puedo saber todo, ya os digo, no soy fan de este personaje, entonces me pierdo. Y nada, mi valoración es muy buena, está muy bien hecha y nada, os digo, os doy, os pido, perdón, que le deis un like al vídeo si os ha gustado, también que os suscribáis al canal. Veis que estoy empezando un poquito y me trabo a veces y hay a veces que no sé decir ciertas cosas, pero bueno, espero que me perdonáis y me disculpéis por ello y siempre se aprende y os pido que lo pongáis en los comentarios, porque así yo también voy aprendiendo y esperamos y espero hacer mejores vídeos con vuestra columna de elaboración. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo, coleccionistas. ¡Gracias!